Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video, gracias por estarme acompañando. Para los que no me conocen, mi nombre es Ari y bueno pues hoy les quiero platicar acerca de unas bases de natura y les voy a sacar de la peor a la mejor, como quien dice, la que menos me gusta, la que... a mi favorita, a mi base favorita, a la que me encanta. Así que bueno, si ustedes quieren saber cuáles son, los invito a que se queden bien. La verdad es que para muchos ya no es novedad que yo les platique que Natura es mi marca de catálogo favorita, es la que yo más consumo, de hecho, pues es la... casi casi que en cuanto a skin care y belleza, este... lo consumo, son los productos que yo uso, tanto exfoliantes, espuma de limpieza, agua micelar, bueno, yo utilizo bastantes cosas de Natura, el serum que también es buenísimo, primer y bueno, así que en pocas palabras, me encanta Natura, tiene productos extremadamente buenos, que sí, si lo comparamos con el precio de los demás catálogos, pues Natura ya no es económico y pues real, no es económico, pero creo que vale la pena y que obviamente como en todas las marcas hay cosas malas, como por ejemplo esta base de por acá, que es la base de una, pero esta es la Cushion, no les voy a... ya está algo sucia porque pues obviamente lo he usado, pero no les quiero reflejar, su empaque es divino, o sea de alta gama, vean, se ve precioso, este en especial es el tono medio 22, y nos dice que el FPS es del 40, ok, entonces es... viene así, por este lado trae un espejo, ok, lo voy a poner así, y vean, acá trae una esponja que yo ya no la tengo, que es como para aplicarte, es una almohadilla, vean, y viene así. Esta es una base que, de hecho ya no tiene nada chicos, que la haces así con la esponja y ya te puedes aplicar la base, vean, ya no tiene nada, de hecho ya me la terminé, vean, ya no sale casi nada de producto, y esta es la razón chicos, por la cual yo jamás volvería a comprar esta base, porque no trae casi nada de producto chicos, creo que es la base más cara, está como en 600 pesos, es la base más cara de Natura, pero no trae nada de producto chicos, o sea, básicamente no tarda nada, esta yo me la acabé bastante rápido, y eso que yo no me maquillo diario, o sea, yo me maquillo como que en fines de semana, o si tengo una salida en lo que es entre semana, sí me maquillo, pero de ahí en fuera solo pestañas, este, y mis cejas y ya. Entonces, esta se acabó súper, súper rápido, como les digo, casi no trae producto, tiene una cobertura media, no llega a ser alta, y de verdad chicos, que por el precio, yo me esperaba muchísimo más, muchísima más cobertura, por lo menos, para las chicas que no tienen tantas imperfecciones en el rostro, o tantas manchitas, pues les pudiera ir bien, la verdad es que sí, se siente muy ligera, eso sí, bastante ligera, bastante cómoda, sí, pero no, creo que Natura tiene mejores bases y más económicas, este, que pues esta base cushion, entonces esa es la razón por la cual no me gustó, no me cubría lo que yo quería, o sea, era una base que se quedaba como que en algo, ok, y eso lo puedo tener en otra base muchísimo más económica de 100 pesos, de Amorus, de Pink Up, de Beauty Creation, de Bisú incluso, entonces, no chicos, esta, al menos, yo no me, a mí no me gusta, yo no lo recomiendo, este, así que bueno, pasemos a la siguiente. Esta no es tal cual una base, pero la quise incluir porque tiene color, o sea, porque sí te cubre un poquito, y es de la línea de Cronos, es, bueno, este es un protector anti oleosidad, que reduce los poros, y trae un protector del 30, ok, esta, vean chicos, la textura es así, me voy a aplicar un poquito por acá, aunque es un protector, pues obviamente que tiene color, y obviamente que te cubre, por ahí se puede ver, sí, por ahí se puede ver mejor, ok, entonces, pues sí está catalogado como una base, y bueno, pues acá claramente te dice que apliques en el rostro 30 minutos antes de exponerte al sol, porque pues precisamente eso es, es un protector con color, con cobertura, con bastante cobertura para hacer un protector, nada más que, este me gusta, sí, de hecho lo usé como en tres ocasiones, vean, este como que sí se oxida un poquito, se hace más oscura y se puede ver, y la razón, me gustó, sí, pero yo lo pedí en tono medio oscuro, solo vienen dos, que es el claro medio y medio oscuro, y yo le calculé que iba a ser el medio oscuro, pero no, me quedó muy, muy oscuro en el rostro, como algo hasta naranjocito, o sea, muy oscuro chicos, y ahí se puede ver la diferencia de tono, pero este, es bueno, se siente rico, es cómodo, nada pesado, nada grasoso, ni oleoso, no, se, la piel como que lo absorbe bien, entonces me voy a pedir el claro medio, me podría ayudar más, entonces para ahorita que ya se viene el calor y el sol intenso, me va, me va a ir bien, entonces, pues sí, vean, es esta, y me gusta, no es de mis más favoritas, pero cumple su cometido en lo que es cuidar tu piel. Ahora, tercera base, y esta ya también me gusta bastante, es de la línea 1, y esta es la Matific, vean, esta que es de plástico, el empaque, pero la verdad es que es también de las mejores bases que Natura tiene, este tiene un protector del 15, y es, bueno, esta, como les digo, es la base mate, pero también está la Radiance, o algo así, la que es como para rostro más seco, y quieres que te dé más vitalidad, más brillito al rostro, pues también está perfecto, pero yo uso la mate. Esta es la segunda que compro, por allá de estar en algún rincón, ahorita se las enseño, pero sí, este ya me lo volví a pedir, y él es en el tono medio 6, ¿ok? Esta, este, también es ligera, pero tiene muy buena cobertura, bastante buena cobertura, muy como para uso diario. Yo, la primera que tuve antes de la pandemia, me maquillaba todos los días, y esta es la que yo me aplicaba. Esta de igual forma ya va bastante, este, usada, pero sí, si ustedes quieren una base, entre comillas, económica, y quisieran conocer algo de natura, y no saben qué, váyanse con esta base, es de verdad magnífica. Y bueno, pues, otra de mis súper favoritas, y esta ya se estaba peleando el puesto con la número 1, es en la, igual de la línea 1, pero esta es, este, la Nudmi, que es como un, este, serum, viene en gotero, tiene que hacer así, porque si no se separa como que un tipo aceitito con el color, y vean, esta la usé mucho, de hecho, me gusta tanto que aquí ya le tengo su repuesto, igual el repuesto, ahorita que lo moví, este, el repuesto ya como que por aquí, no sé por qué las dos las tengo en uso, pero bueno, pero vean, esta de verdad me encanta, y tal cual, chicos, es un suerito, un gotero, le aplastas aquí para agarrar producto, y vean, es una base súper, este, líquida, es líquida, este en específico, ay, ¿dónde trae el tono? Creo que es el medio 22, medio 22, me gusta mucho este color, porque se va tirándole al lado amarillo, que ese es mi subtono amarillo, este, pero sí, chicos, como les digo, es súper cómoda, o sea, la piel te queda lisita, no tiene una cobertura completa, pero sí es construible, que si tú te aplicas más, puede llegar a cubrirte incluso muchísimo, este, pero a mí, o sea, con dos, dos gotitas de este lado, dos de este lado, uno en la frente, y uno en el mentón, me cubre perfecto, no necesito más, este es una base, para uso diario, este también trae, bueno, este es menor protección, este es del 18, y efecto natural, por supuesto, este, te, te, o sea, te cubre lindo, de hecho, es la base que traigo hoy, muy, muy natural, la verdad es que sí, y de verdad, 10 de 10, pero vale lo que cueste, chicos, yo la amo. Pues ahora sí, pasemos a mi base ultra mega favorita, y chicos, tristemente, creo que esta ya está descatalogada, sacaron una, pero es como que la universal, para todas las pieles, y les estoy hablando de, eh, una, pero esta era la base, era la mate gold, vean, ahorita creo que salió, como que como les digo, para todas las pieles, no recuerdo el nombre, les voy a dejar una imagen por acá, esta trae un protector del 25, y esta sí es de alta cobertura, este es muy como para cuando tienes un evento, una salida importante, y que quieres que te haga el filtrazo, este, en el rostro te queda bien, en cámara se ve muy bonita, en fotos también se ve padre, este, te hidrata, y te da vitalidad, sí, no se siente acarto, a pesar de que es la mate, no se siente acartonada, a la piel, te da esa sensación, de que estás, como, tuvieras, este, yeso, o, te hubieran repellado, ahí con cemento, no, se siente súper rica, muy bonita base, chicos, muy bonita, y esta base, acompañada de este polvo, vean, acompañada del polvo, este, de igual forma, de natura, este es de mis ultra favoritos, no trae la esponja, yo se la agregué, esta esponjita, entonces, vean, o sea, de verdad, es de mis favoritos, ya tocó, el, este, fondo, y le voy a pedir su repuesto, también, entonces, ese polvo, con esta base, uy, olvídense, olvídense, no necesitan tantos filtros, en cámara, queda súper bien, como les digo, este, yo me voy a pedir, la otra que salió, la universal, me la voy a pedir, a ver qué tal, qué tal, me va, pero de verdad, que esta era de mis favoritas, yo creo, esta ya no me la quiero acabar, chicos, ya no la quiero usar, porque yo creo que me ha de, como la tengo así, porque esta es la que traigo, en mi cosmetiquera, era, y es de, de Rihanna, entonces, este, acá traigo mis cositas, si ustedes quieren saber, qué cargo en mi cosmetiquera, háganlo saber en comentarios, pues sí, entonces, como la traigo acostada, se pone todo de cabeza, el producto, pero yo creo que, le ha de quedar esto, o sea, menos de la mitad, porque al principio, lo usé mucho, porque me cubría lindo, lindo, pero, pues sí, chicos, entonces, estas fueron las bases, de la que menos me gusta, a mi ultra favorita, este, así que bueno, chicos, les mando un besito de enorme, nos vemos en un siguiente video, chao.